Música Este es Barranca Bonilla Y este es el hombre que vamos a traer Tienes los mejores Vamos a traer lo mismo Y este abuelo para nuestro municipio Así que hoy Nos estamos demostrando Con esta gran mancha Naranja que se llama Barranca Bonilla Música Vuelve a Barranca y upía El progreso, la alegría, el trabajo y producción Gracias a este hombre humilde Y de muy buen corazón Llanero ciento por ciento amante De mi folclor Hombre de mucha nobleza, de palabra y condición Servicial y caballero De buena reputación Enemigo de lo ajeno, bastante Trabajador, por su forma De ser goza de una gran admiración Es Ramiro Villalobo Ese es el hombre de experiencia y de valor Todo aquel que lo conoce Dirá que tengo razón Quiere ser de nuevo alcalde Pa' seguir con su labor Que es ayudador a la gente A su pueblo y su región Bien en tiempos mejores Su lema y condición A todos los barranqueños Hago la invitación El 27 de octubre Hagan la mejor elección Música Ramiro Villalobos alcalde La mejor opción para Barranca de Upía Ramiro Villalobos Es la mejor opción Que Barranca de Barranca de Upía Tiene por condición Ya demostró dos veces Es y será el mejor Hombre de jerarquía Buen administrador Que le ha servido al pueblo Y a toda la región Si quieres ganar También progresar De una por Ramiro Tú debes votar Ramiro es la opción Para esta región Porque ha demostrado Ser todo un señor Por nuestro folclor Por nuestra amistad Por nuestros valores Y nuestra identidad La U es el pendón Que debes guisar Ramiro es el hombre Que hay que apoyar Ramiro Villalobos alcalde 2020-2023 La mejor opción Para Barranca de Upía Partido de la U Ramiro Villalobos Es el hombre ideal Para que haya progreso Vías y seguridad Educación, deporte Salud y bienestar Si apoyamos a Ramiro Todos vamos a ganar Vendrán tiempos mejores De eso no hay que dudar Si quieres ganar No debes dudar De una por Ramiro Tú debes votar Ramiro es la opción Para esta región Porque ha demostrado Ser todo un señor Por nuestro folclor Por nuestra amistad Por nuestros valores Y nuestra identidad La U es el pendón Que debes guisar Ramiro es el hombre Que hay que apoyar Por nuestro folclor Por nuestra amistad Por nuestros valores Y nuestra identidad La U es el pendón Que debes guisar Ramiro es el hombre Que hay que apoyar Ramiro es el hombre ¡Gracias!